Soy sirvienta, señores, niños, no paro de lavar ropas, todo el día, si me dan un ceñique, yo muchas gracias voy. Vean ustedes estos sucios alabos y este soro de los hoteles y no saben quién es esta muchacha. Cierta noche en el cuerpo habrá gritos y preguntarás, sabes tú qué pasará. Cierta noche en el cuerpo habrá gritos y no saben quién es esta muchacha. Cierta noche en el cuerpo habrá gritos y no saben quién es esta muchacha. Cierta noche en el cuerpo habrá gritos y no saben quién es esta muchacha. Cierta noche en el cuerpo habrá gritos y no saben quién es esta muchacha. Cierta noche en el cuerpo habrá gritos y no saben quién es esta muchacha. Cierta noche en el cuerpo habrá gritos y no saben quién es esta muchacha. Cierta noche en el cuerpo habrá gritos y no saben quién es esta muchacha. Cierta noche en el cuerpo habrá gritos y no saben quién es esta muchacha.